Ya se está secando el rancho, las vacayas no dan leche, las gallinas no dan huevos, no hay chamba para la gente, antes llenaban las rocas con maíz y con frijol, ahora van llenas de olotes, bueno que la milpa dio, los hombres calan para el norte, para mitigar la pobreza, algunos se vuelven gringos, no regresan con sus viejas, las muchachas muy bonitas se arreglan y se perfuman para buscarse un marido, solas quedan, que tristeza. Una chava que conozco que quería dejar el rancho y se mudó con un chilango, ya no está aquí presente, ¿qué feo se siente, qué feo se siente? En mi rancho la pobreza ya alcanzó, hasta los marricos tenían buenos patos, ahora son puros religios, antes llenaban las rocas con maíz y con frijol, ahora van llenas de olotes, bueno que la milpa dio, los hombres calan para el norte, para mitigar la pobreza, algunos se vuelven gringos, no regresan con sus viejas, las muchachas muy bonitas, se arreglan y se perfuman para buscarse un marido, solas quedan, que tristeza. Ya con esta me despido, se acabó la inspiración, no quiero que se me ofendan por estar de crítico, que feo se siente, que feo se siente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!